¿Qué es el Evangelio de hoy? En el Evangelio también usas las palabras, es decir, hay que evangelizar con la palabra, ¿no? Como ahora, ¿no? Pero en realidad la evangelización viene del corazón y de la presencia, de la presencia de que Dios habite en tu corazón, de que Jesucristo habite en tu corazón y habitando en tu corazón se hará presente a tu alrededor. No hay que evangelizar al mundo entero, no hay que evangelizar África, hay que evangelizar tu casa, tu familia, tu amigo con el que hablas, tu compañero de trabajo, muchas veces sin decir nada, a no ser que seas cuestionado o requerido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!